Invocadores, les presento el teclado mecánico Poseidon Z RGB de Titi Esport. Este teclado cuenta con un diseño minimalista, switches mecánicos e iluminación RGB en distintos modos. Todo esto al mejor precio. Conoce más en el link en la descripción del video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Last Voice. Y hoy, invocadores, conocerán mis mejores 18 jugadores para este Mundial de League of Legends. Solamente faltan un par de horas para que comiencen los play-in. Y no quería dejar pasar la posibilidad de hacer este video con mis mejores jugadores. Los que yo opino en mi forma personal. Este es un video totalmente subjetivo. Por lo cual, si son jugadores favoritos, no están en la lista. Lo siento, pero esta es mi lista. Son los jugadores que yo considero los más importantes de este world. Son los mejores. Los que yo creo que van a dar más que hablar en este Mundial de League of Legends 2017. Como saben, muchos casters, muchos youtubers o muchas otras personas hicieron su top 20. Y yo realmente me quedé con 18. Porque honestamente, hay muchos jugadores de este Mundial que veré por primera vez. Especialmente los que vienen desde la región como China. Así que no tuve mucho que rellenar y tampoco quería rellenar con jugadores de Norteamérica o Europa. Que realmente sé que no están a un nivel demasiado alto. Así que vamos a comenzar con la lista. Y en el lugar número 18, invocadores, tenemos a White Lotus. Sí, comenzamos fuertes. Comenzamos con el hate, me imagino, en los comentarios. Pero para mí, ciertamente, cuando veo jugar a White Lotus y veo algún tirador de Europa o algún tirador de Norteamérica, no veo una diferencia tan significativa. Si alguien me dijera que Sneaky es mejor que White Lotus, le diría que probablemente está en un nivel muy parejo, incluso que el argentino le puede sacar ventaja. Eso es mi humilde opinión. Por lo cual, esta lista la encabeza White Lotus en el lugar número 18. Y es el único latinoamericano, ya doy el paso de mi lista. Para mí, White Lotus es un jugador que en este play-in, ¿cierto? Jugando por Lion Gaming, puede dar la sorpresa. Y por primera vez, va a tener la posibilidad de medirse con grandes jugadores. Y con una botlane con la cual se siente muy cómodo. Bien, el segundo, perdón, el segundo, ¿qué estoy hablando? El jugador número 17 invocadores es Double Leaf. Sí, el tirador de Norteamérica es sin duda el mejor tirador de NA. Puede también ser uno de los mejores tiradores de la parte no occidental, perdón, ¿cierto? De la parte occidental del mundo. Pero tampoco lo podemos colocar al nivel de coreanos. Por eso, lo puse bien abajo en esta lista. Aunque Double Leaf ha demostrado a lo largo del tiempo ser un tirador con mucha experiencia, muy ofensivo y que juega sumamente bien. Por lo cual, también se ganó durante su trayectoria, ¿cierto? La posibilidad de ser el tirador titular de TSM. Y con grandes resultados, por lo menos a nivel regional. Ahora falta que puedan obtener resultados a niveles internacionales, ¿cierto? La terna deuda que han tenido los equipos norteamericanos, pero por lo menos a nivel de Norteamérica es sin duda el tirador titular indiscutido. El siguiente jugador invocadores es nada más y nada menos que Scout. Quizás muchos, muchos de ustedes conocen a este jugador porque este muchacho es coreano, representa, ¿cierto? A un equipo chino, juega por un equipo chino por Edward Gaming. Pero Scout tiene una particularidad. Por mucho tiempo fue considerado el jugador a ser el reemplazante de Faker en el carril central en el equipo de SK Telecom. ¿Cuál fue el problema? Que Faker, en vez de ir bajando su nivel, lo fue subiendo. Por lo cual, Scout y Xihun y muchos otros midlaners suplentes han quedado relegados y han buscado mejores experiencias, ¿cierto? Mejores resultados en China. Y Scout es un jugador sumamente joven, es un jugador sumamente prometedor y que por primera vez tiene la posibilidad de medirse en las grandes ligas. Scout, para mí, puede ser una de las revelaciones de este mundial ya que nunca antes lo habíamos visto competir palmo a palmo en un evento de estas características. Por lo cual, muchas de mis esperanzas por parte de los equipos chinos están puestas en este jugador. Bien, invocadores, el jugador número 15 de esta lista no es nada más y nada menos que Reckles. Sí, el tirador europeo que es un tirador que acarrea mucha experiencia. Me gustó mucho lo que hizo Reckles en el cierre, ¿cierto? Para Fnatic, en el cierre de esta temporada para Fnatic. Especialmente cuando parecía que Fnatic podía quedar fuera cuando se les complicaba la cosa. Reckles consiguió sacar toda su experiencia y terminó carrilando a su equipo sin problemas. Muchos jugadores, muchos casters y muchos personajes del mundo profesional dejaron a Reckles afuera de sus listas. Por el momento por el cual pasa Fnatic muy lejano al gran Fnatic que vimos en mundiales anteriores. Pero para mí, Reckles sigue siendo un hombre a considerar y a tener en cuenta. No por nada, en mundiales anteriores fue considerado como uno de los jugadores que más daño aportaba a su equipo. Así que para mí, Reckles no lo debería haber dejado nadie fuera de esta lista. El siguiente jugador invocadores, y pasamos rapidito, es el taiwanés de West Door. Quizás ustedes no recuerden a este jugador, pero es un jugador de mucha trayectoria. Es un jugador perteneciente a la escuadra HQ East, por cierto, que defiende la región de Taiwán. Y es un jugador que si bien nunca ha podido despegar, siempre ha tenido grandes resultados. Y yo, en lo personal, tengo mucha, mucha esperanza en lo que él pueda realizar en este mundial. Así que vamos a ver cómo le va a ir cierto a West Door con HQ East. El problema de West Door en esta temporada es que viene compitiendo con un midlaner de muy, muy, nivel similar. Que es Chawi, que es otro taiwanés. Pero yo confío en que West Door nos pueda deslumbrar tal cual como lo hizo en mundiales anteriores, cierto. Y si no me falla la memoria, creo que fue en la midseason del año pasado. Así que muchas, muchas esperanzas, muchas fichitas puestas en lo que pueda entregarnos West Door. Siguiendo con la Maitland, invocadores. No podemos dejar afuera a la esperanza blanca de Europa, cierto. Al jugador que para mí es de los que tiene más proyección por ese lado del mundo. Perks. Perks, sí. Un jugador sumamente joven, pero que ha encabezado este ascenso infernal que ha tenido la gente de G2 East. Por cierto, este equipo europeo que terminó primero en su... En su... En su... ¿Cómo se llama esta cosa? En su... En su... Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. En su... En su... En su... ¡LSS! Ahí está. Lo voy a poner igual así con el cantito y todo. Porque se me fue el nombre. Las drogas, las drogas, gente. Dejen las drogas. Así que Perks levantó todo lo que fue, cierto. G2. Y me parece que es un midlaner sumamente regular. Sumamente fino para jugar. No es un midlaner que tú le veas partidas frecuentemente malas, sino que es un hombre muy regular. Y en esa regularidad creo que puede radicar la clave de su éxito. Además, yo que he estado viendo muchas partidas del servidor coreano, he visto el gran rendimiento que Perks ha tenido en estas últimas semanas. Por lo cual puede dar la sorpresa cuando el number one de Europa le toque entrar a acción. El siguiente jugador, y continuando con esta lista de invocadores, no es nada más y nada menos que Pinut. Pinut. Pinut, Pinut, Pinut. Pinut ha tenido una temporada, seamos sinceros, mala. Pinut ha sido superado incluso por muchos por Blank en nivel. Y ha peligrado su titularidad en SKT. Pero para mí Pinut sigue siendo un monstruo, de verdad. A Pinut yo creo que lo que le ha pasado ha sido desconcentración, le falta enchufarse. Pero si vemos el Pinut del Mundial pasado en este Mundial, sin duda que SKT va a estar peleando la final. No tengo ninguna duda. Por lo cual, no podía dejar a Pinut fuera de esta lista. Porque para mí es uno de los mejores jungleros de todo el orden. El siguiente jugador, invocadores, no es nada más y nada menos que Uzi. Sí, el tirador chino, ¿cierto? No podíamos dejarlo fuera. Uzi, para mí, es uno de los jugadores más importantes que ha tenido la escena de League of Legends a lo largo de su historia. Es un jugador, ¿cierto? Que está defendiendo a nada más y nada menos que Royal Never Give Up. Y siempre ha estado ahí. Ha llegado ya, creo que si no me falla la memoria, puede ser una final mínimo. Creo que han sido dos, pero no estoy seguro. La gente en los comentarios me lo puede confirmar. Pero Pinut, para mí, es un jugador suma... Perdón, Pinut. Uzi, para mí, es un jugador sumamente letal. Es uno de los tiradores que cuando le das un poquito de ventaja, te lo hace pagar. No hay vuelta de un Uzi fedeado. Realmente es un jugador que en Mundiales anteriores demostró su categoría. Y esperemos que esta vez pueda encabezar bien a su equipo Royal Never Give Up. Y poder poner finalmente a los jugadores chinos en la escena realmente de League of Legends. Y poder hacerle peso a las bestias coreanas. Continuamos, invocadores, con el siguiente apuesto. Y acá tenemos a Crown. Si no podíamos dejar fuera al Midlaner de Samsung Galaxy. Que ha realizado una de sus mejores temporadas, ¿cierto? Este Midlaner, ¿cierto? Que va a defender a la LSK en este Mundial. Es uno de los jugadores que ha adquirido más experiencia en el último tiempo. Es un jugador que ya sabe de Mundiales. Y es un jugador que tiene todas las herramientas para poder ser protagonista. Y especialmente si está rodeado por grandes jugadores como lo es Samsung Galaxy. Así que Crown continúa en mi lista. Continuamos, invocadores, con otro tirador. Y este tirador lleva por nombre Bank. Sí, Bank el tirador de SKT. Si bien una de las cosas más débiles que mostró SKT durante esta mitad de temporada, ¿cierto? Fue sin duda la botlane. Con Wolf, ¿cierto? Y Bank al parecer no estuvo la mejor sinergia. Y no tuvieron grandes resultados. Y muchas veces fueron puestos en tela de juicios. Cuando SKT tuvo un bajón de rendimiento importante. Pero para mí sigue siendo un grandísimo tirador. Y no debe ser un jugador a ser menospreciado. Y especialmente por su trayectoria. Así que por eso yo le entrego a Bank una posición en mi lista de los mejores jugadores de este Mundial de League of Legends. Continuamos, invocadores, con un midlaner. Y este midlaner es europeo. Defiende a Norteamérica. Y su nombre es Bjergsen. Sí, Bjergsen, el midlaner, ¿cierto? De TSM, para mí, es uno de esos jugadores que... Como que juega solo de repente en su equipo. Como que TSM no le acompaña. Pero aún así se las arregla para acarrearlo. Se las arregla para meterse en los Mundiales. Y nunca ha tenido un buen Mundial. Esa es su gran deuda de Bjergsen. Manifestar ese gran nivel que tiene individualmente en Norteamérica. En algún Mundial de League of Legends. Y espero que este pueda ser el Mundial. Individualmente, no hay duda. Es un grandísimo jugador. Y como tecla sola, suena muy bien. Pero hay que ver cómo suena con su orquesta. Cómo suena con este TSM. Que se ha estado preparando mucho. Y espero que pueda dar el tono en esta cita mundial que se realizará en China. Pero para mí, Bjergsen, individualmente, es sin duda de los mejores jugadores de este Mundial. Continuamos con la lista de invocadores. Y entonces, en este lugar, tenemos a Kuz. Kuz, el jungla de Longshoe Gaming. Este junglero que ha tenido una de las temporadas más espectaculares en la LCK. Pasó de ser absolutamente un don nadie a estar en la cima del mundo de League of Legends. Y escuchen bien con tan solo 17 añitos. Así que es un jugador que puede ser revelación. Y además, le queda mucho camino por delante para demostrar su gran calidad en este Mundial de League of Legends. En el otro puesto de invocadores, también tengo Kikolo. En el siguiente puesto de invocadores, comienza a aparecer mi gustito personal. Y yo soy un jugador que admira mucho a los soportes. Me parece que los soportes generalmente hacen un trabajo silencioso, pero rutilante. Y entre los soportes que más me gustan, me hubiese gustado que en este Mundial hubiese estado Peekaboo. Me hubiese encantado verlo nuevamente. Pero no está Peekaboo, pero sí tenemos a Wolf, el soporte de SKT. Wolf es un soporte que esta temporada, tal y igual como Bank, no ha tenido de las mejores temporadas. De hecho, esta temporada declaró en una ocasión que pedía disculpas a sus compañeros por el nivel mostrado. A mí me parece que Wolf es de lo mejorcito que hay en el carril inferior. El Alistar de Wolf es sumamente bueno. Y es un soporte agresivo que cuando anda inspirado, que cuando anda en racha, no se le escapa a nadie. Así que Wolf se queda con este siguiente puesto. Cuando entramos al top 5 invocadores, tenemos a la primera fichita, ¿cierto? A la primera fichita del tío Lasper. Yo se los mostré a este y yo confío plenamente en este. BDD, si este midlaner que la rompió, la dejó chiquitita, como dicen mis amigos argentinos, en la LSK. Es un jugador mamita. Mamita, qué jugador. De verdad que cuando pienso en lo que puede hacer BDD en este mundial, como que me recorre una electricidad en el cuerpo. De verdad, confío plenamente en que BDD pueda traducir todo eso bueno que realizó la LSK en este mundial de League of Legends. Y comenzar a equiparar, o sea, no opacar a Faker, diría yo. Pero sí, equiparar la balanza y equiparamos nosotros, tener una disputa. Porque actualmente cuando pensamos, bueno, spoiler alert. Cuando pensamos cuál es el mejor jugador del mundo de League of Legends, profesionalmente hay un solo nombre. Y ese nombre ya lo tienen ustedes en su cabeza y yo también. Pero BDD me da la impresión a mí que puede ser el jugador que podría aparecer en la cabeza de nosotros cuando nos preguntemos cuál es el mejor jugador de League of Legends en un par de años. Y por eso BDD se queda con el quinto puesto. Pero para mí, también de Launcho Gaming, también de Launcho Gaming, tenemos que hablar de Khan. Khan que hizo una LSK maravillosa. Pero lo más maravilloso que hizo fue en los playoffs. Fue el MVP de los playoffs de Corea de la LSK. Cosa que solo grandes jugadores pueden jactarse. Y Khan pasó de ser un jugador sumamente desapercibido a un jugador estar en la cima del mundo en este momento. Y creo que ese envión, ese salto cualitativo enorme que dio en esta última temporada, lo posiciona como uno de los mejores, como el mejor top laner, sin lugar a dudas, que va a tener este Mundial de League of Legends. Para mí, Khan está por sobre Huni, está por sobre Untara, está por sobre casi la mayoría de todos los top laners de este Mundial. Continuamos, invocadores, y aquí tenemos a una pareja inseparable. La pareja, la pareja que para muchos marcó la diferencia en Launcho Gaming y dijo, este ya no va a ser un equipo de medianía de tabla, ahora ganamos la LSK y la ganamos trotando. Bueno, comenzamos con Gorilla, soporte ofensivo, agresivo, totalmente compenetrado con su tirador, que se encuentra en la segunda posición, Prey, este puesto hay que dárselo a ellos dos juntos. No tiene que haber, no podemos separarlos. Si hablamos de Gorilla, tenemos que hablar de Prey, y si hablamos de Prey, tenemos que hablar de Gorilla. Es una botlane brutal, es una botlane de temer. Realmente, cuando yo miro las otras botlane de todo el Mundial de League of Legends, realmente me cuesta encontrar alguna botlane que realmente pueda opacar a estos. Si hablamos solamente, si esto fuera un Mundial de botlane, gente, si esto fuera un Mundial de ADC y soporte, sin lugar a dudas, esta botlane es la que gana. Por eso, les dejo esta segunda y tercera posición. Y finalmente, Faker. En primer lugar, Faker. Faker y Faker ha estado en todas las listas, y yo realmente no tuve muchas dudas en ponerlo en el primer lugar, porque estoy hablando de una lista de los mejores jugadores, no de los mejores equipos. Si hablamos de los mejores equipos, esta lista cambiaría mucho. Pero mejores jugadores individualmente, Faker le saca un pasito a todos. Ese es el tema. Pero también está el tema que Faker durante esta última temporada no tuvo un gran rendimiento porque su equipo tampoco funcionó bien. Por lo cual, esa es la gran digestiva de Faker. Si ese gran poder, esa gran capacidad, cierto, individual, la puede transformar a su equipo nuevamente y tener ese SKT de temer. Pero si no lo tiene, probablemente no va a estar funcionando SKT. Y esto es lo interesante que nos plantea este Mundial. El SKT en Mundiales anteriores ya ha partido flojo, ya ha terminado ganándolos. Y yo estoy muy ansioso por ver cómo va a partir este SKT. Si va a partir imparable, va a partir flojo o puede ser una debacle. Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos sí es que Faker es sin duda el mejor jugador de este Mundial de League of Legends. Bien invocadores, espero que este video les haya gustado. Y si es así, dejen su suco like, su que es truque, su likes. Y recuerden que si quieren comprar los juegos más baratos, pero más baratos del mercado, lo pueden hacer en guiadoso.com, link en la descripción de este video. Y utilizar el código LASTP para un cashback muy muy suculento y especial. Así como siempre, yo soy Last Pick y nos vemos. Hasta la próxima, bye.